El 22 de agosto, el país registra 950 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 173 son por nexo epidemiológico y 777 son por laboratorio, con un rango de edad de los 0 a los 100 años. En total tenemos 33,084 casos confirmados. Se registran 10,372 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de los 0 a los 96 años. 386 personas se encuentran hospitalizadas, 131 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 94 años. Para hoy se reportan 8 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 2 mujeres con un rango de edad de 51 a 97 años. En total se contabilizan 384 fallecimientos relacionados con la COVID-19, 129 mujeres y 219 hombres, con un rango de edad de los 21 a los 100 años.